Son agentes de la policía, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es en su casa haciendo? Mire, 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 doña Johanna, ¿qué es lo que está pasando? Mire, mire, suelte la olla, el cartel, lo que sea, no le falte el respeto, no le falte el respeto. No vacile, doña Johanna, no vacile. No vacile, no vacile, no vacile, no vacile, no vacile, no vacile, no vacile. Mire, sáquenmela de aquí, sáquenmela de aquí, ¿qué es eso? Está al aire. Doña Johanna, estamos en vivo, ¿qué es lo que está pasando? Vaya a maquillarse, ok. Mira, Rocky, ella me imagino que se refiere a la...